Como una masacre fue catalogada una emboscada en el norte de México donde fallecieron nueve integrantes de una misma familia. Este era uno de los tres vehículos que fue atacado por grupos armados, en él viajaba una mujer con sus hijos menores de edad. De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la zona del ataque ubicada en el norte de México, entre los estados de Chihuahua y Sonora, es un área disputada por carteles de narcotráfico. Existe la duda de que el ataque haya podido tratarse de un error por parte de los grupos armados ilegales. Todas las víctimas hacían parte de la familia LeBarón, de nacionalidad estadounidense. Llegaron a México desde la década de 1920 y hacen parte de la comunidad mormona. Tras el ataque, el presidente Donald Trump ofreció ayuda militar estadounidense para eliminar a los carteles de droga. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre la guerra a los carteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Simplemente esperamos una llamada de su gran nuevo presidente. Ayuda que fue rechazada por el presidente mexicano López Obrador. Creo que no necesitamos para atender estos casos de la intervención de un gobierno extranjero. Posteriormente, ambos mandatarios tuvieron una llamada telefónica en la que, según Obrador, México agradeció el apoyo del gobierno Trump. Sin embargo, le aclaró que las instituciones competentes mexicanas actúan para hacer justicia.